Un, dos, tres Placa, placa de mi alma Por ti me muero Así, plaquita, alta y menudita Así te quiero Aunque me digas que cuando sales al sol Ni siquiera sombra de gas Es que no sabes que cuando haces el amor Te mentiras a las tejas Placa, es que hasta placa Como una estaca Estás clavada aquí en mi corazón Y nadie te saca Porque te llevo Muy dentro de mi pecho Aquí en mi pensamiento Más tranquilado si sales a la calle Que no te lleve el viento A ti, plaquita, mi receptita Con mi amor yo te respaldo Que no saben los que se burlan El hueso es lo mejor del cargo A mi placa, a mi placa Placa, placa con sentida Estás que estás que ataca Cuando tú bailas Cuando tú bailas Suenas tus huesitos Como maracas Como maracas Formas un ritmo Que hace mi corazón Sonar como matraca No comas mucho No vayas a engordar Y así te quiero placa Y así te quiero placa A mi plaquita No hay receptita Con mi amor yo te respaldo Es que no saben los que se burlan El hueso es lo mejor del cargo Mi placa, mi placa, mi placa Mi placa, mi placa Mi placa